¿Quién está cumpliendo 3 años? ¿Quién? Ya ¿Y de qué fue tu fiesta? De país Juan de Dios Pantoja subió un video a su canal de YouTube Le di todo este dinero a Kima para comprar los regalos de Juanito Y compró todo esto Juan de Dios Pantoja grabó este video para todas sus pantojitas y linduritas con Kimita Porque quería que Kimita sorprendiera a Juanito por estar cumpliendo 3 añitos Ya que Kimita le compró a Juanito lo que ella imaginaba que a Juanito le fuera a gustar Ya que fueron a 3 lugares Fueron a una tienda En donde solo venden ropa Luego a una juguetería Y finalmente a un lugar en donde solo venden carros exóticos En donde Kimita le eligió el mejor carro a Juanito Si no has visto el video ve a verlo porque sin duda alguna te va a encantar Muchas pantojitas y linduritas están súper sorprendidas Porque Kimita cada vez le está gustando más grabar videos con Juan de Dios Pantoja Y sin duda alguna también Juan subió un video en donde Kimita hizo su primera broma A muchos de sus fans les encantó Seguramente esperan que Kimita crezca lo más pronto posible Para que Kimita pueda hacerles unas excelentes bromas a Juan de Dios Pantoja Y aquí en Berlilo Aiza sin duda alguna esas bromas van a estar súper geniales ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¡Flo! ¡Ay! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Flo! ¡Ay, Flo! ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comer juntos Tenemos una cita ¿Vamos a comer? Una cita Una cita Sí, sí, sí Y traemos todo el flow Siempre que les pongo el lente dicen que traen todo el flow Y sí, lo traen Lo traen, lo traen Miren, miren el flow, miren el flow Miren el flow Miren el flow Juan de Dios Pantoja le comparte a todas sus pantojitas y linduritas a través de su red social de Instagram Que él, la lindura mayor y el super trucha están cumpliendo con la rutina de hacer ejercicio Ya que a Juan de Dios Pantoja y a Kim les encanta hacer ejercicio porque han confirmado que es muy saludable Sin olvidar que el super trucha se lo está pasando súper genial porque se fue de vacaciones a Miami Y se está quedando en la casa de Juan y de Kim Sin duda algunas se vienen videos súper increíbles y divertidísimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!